Como me dijo aquel preso en el módulo 6. Antonio García 1, 4. Hola, soy Antonio García Villarán y como verán no estoy en mi sitio habitual. He venido a YouTube Space para hablarte de algo muy importante para mí. Y vengo a hablarte de la libertad. Pero vengo a hablarte de libertad basándome en una experiencia que tuve hace muchos años. Y es que, como ya sabrás, yo estuve tres años en la cárcel. Estuve tres años en la cárcel dando clases de dibujo y pintura. Y la verdad es que aprendí muchísimo con los presos. Y sobre todo, me llevé muy buenas experiencias de allí. Y uno de ellos, concretamente, me dio una lección que no se me va a olvidar en la vida. En el módulo 6 tenía muchos alumnos, 10, 15 alumnos. Y uno de ellos me habló sobre qué era para él la libertad. Me dijo que él allí dentro se sentía libre. Porque la libertad no estaba en poder ir a un sitio o a otro. Sino ser libre dentro. Por ejemplo, él me decía, mira, yo aquí dentro puedo leer mis libros. Puedo ir al gimnasio. Puedo hasta estudiar una carrera. Sin embargo, hay gente que está fuera de aquí y se levanta todas las mañanas muy temprano. Las 7, las 8 de la mañana. Después se va al trabajo. Está allí con un jefe o con una jefa que lo maltrata psicológicamente. Después llega a su casa. Se duerme la siesta rápidamente. No puede dormir por los problemas. Vuelve por la noche y no tiene ganas de nada. Se pone la tele y él me decía, para mí eso sí es estar preso. Yo no estoy preso. Y eso me hizo replantearme muchísimas cosas. Cambió totalmente mi concepción sobre la libertad. Y quizás fue en ese momento en el que yo decidí hacer lo que realmente me apasionaba. Por aquel entonces yo ni siquiera pensaba en YouTube. Pero sí pensaba en las cosas que me gustaban, que era pintar, exponer, enseñar. Y cuando llegó YouTube, cuando entendí lo que realmente era YouTube, ahí sí encontré mi nicho de libertad. ¿Y por qué para mí la libertad es hacer vídeos de YouTube? Primero, porque hablo de lo que quiero, hablo de lo que me interesa realmente. Y al ver que a tantos de vosotros y tantas de vosotras os inspira, os emociona, os genera inquietudes. Y después vais a investigar sobre esas cosas de las que yo hablo. Para mí esa sensación es la de total libertad. Por otra parte, poco a poco me estoy dedicando solo a esto. Y esto a su vez me permite el poder vivir en muchas partes del mundo. De hecho, últimamente hasta me lo estoy planteando, vivir varios meses en un sitio y en otro. Y ya no es la idea de viajar, sino de decidir que yo puedo estar ahí si quiero. Esa es realmente la libertad. La gente que está metida en una vida que no le gusta, en una vida que hace que se pudra por dentro y por fuera. Eso realmente no es sentirse libre, no es ser libre. También quiero contarte que después de tres años de dar clase allí, además de aprender muchísimas cosas, conseguí hacer una exposición de los presos. Y sus obras sí son obras donde se ve realmente la libertad creativa. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que vender sus obras a nadie. O sea, están en la cárcel. ¿Qué obras van a vender? Tampoco tenían que exponerlas. No tenían que llevarlas a una galería. O sea, no tenían que gustarle a nadie. Únicamente a ellos mismos. Tampoco tienen que comprar los materiales. Tenían todo gratuitamente, con lo cual podían gastar todo lo que quisiesen. ¿Y qué pasa con esto? Pues que salían cuadros que son completamente distintos a los que yo conocía. Algunos eran de Art Brut, otros eran de una técnica muy refinada porque había de todo. Había gente que pintaba muy bien y gente que pintaba de otra manera. Pero conseguí hacer una exposición y no solo una exposición, sino un catálogo donde quedaron registradas muchas de esas obras. Y te voy a enseñar cuatro o cinco para que veas lo interesante y lo importante que es tener una vida rica. Lo importante que es sentirse libre para poder pintar algo interesante. Por ejemplo, este cuadro que verás que es un mar con unas olas muy extrañas, puntiagudas y un cielo gris. Se ve todo, ¿no? Y desde el cielo sale una mano que apunta así, está señalando algo. Y ese dedo que señala, ¿a quién señala? Pues a un personaje muy pequeñito que está aquí, se ve la cabecita que le está pidiendo ayuda. Y claro, cuando yo vi al preso que pintó esto, le decía, oye, ¿por qué has pintado esto? Y él me decía, pues esto es la sociedad. La sociedad es Dios y Dios lo que está haciendo es diciéndome, como has hecho eso, te tienes que hundir ahí en medio del océano. Entonces, la simple idea de este cuadro ya me pareció brutal. Y tal y como está pintado, de una manera muy brusca, muy real, muy veraz. Pues la verdad es que me gustó bastante. Por ejemplo, este otro cuadro, que es de un gato echado, fue el primer y único cuadro que pintó un chico joven que se dedicaba a robar, a temas con droga. Yo veo este cuadro en un museo alemán y me dicen que es de algún pintor expresionista famoso y me lo creo, es que me lo creo. Es que tiene una calidad en el trazo, una composición, todo este plano rosa aquí debajo, con la cabeza del gatito mirando fijamente. Y también pensaba yo, ¿quién es este gatito? Porque yo creo que él se hizo un autorretrato. Es un gatito con unas líneas bastante duras, muy fuertes. Porque el personaje que lo pintó, la persona que lo pintó, era un tipo joven, pero bastante duro. Y luego tenía otros presos que hacían interpretaciones de obras, por ejemplo, como esta, una interpretación de una obra de Cezanne, que tiene una calidad, vamos, que se podía haber dedicado a hacer copias y a venderlas por ahí. O bien, a desarrollar más su técnica y dedicarse a la pintura, sencillamente. Y también te enseño este cuadro de Gilberto, que a este lo hice jefe de taller, porque lo que había hecho él, él se dedicaba a dar palizas a la gente. Incluso estaba acusado de asesinato, pero después allí se portaba muy bien, curiosamente se portaba muy bien. Y como era tan peligroso, digo, tú jefe de taller. A él le gustaban mucho las pinturas simbolistas y hay una pintura en la que se ve un ángel blanco con los ojos tapados con una venda y dos niños que llevan al ángel camino de cementerio o de no sabemos dónde. Y además está pintado en blanco y negro. Y los niños parecen niños de pesadilla, porque tienen la cabeza inflada, parecen enfermos y además con la mirada esquiva, están así que no se fían de nadie. Y este tipo de obras pintadas así, con total libertad, porque yo les enseñaba, pero ellos la pintaban como querían. Creo que únicamente se pueden hacer teniendo completa libertad. Y no teniéndola en la sociedad, sino teniéndola dentro de ti. Como me dijo aquel preso en el módulo 6, la libertad está aquí dentro, no está allí fuera. Yo puedo estar encerrado aquí 6 años y ser más libre que alguien que está en la calle toda la vida. Bueno, ¿y tú qué piensas de lo que te acabo de contar? ¿Tú eres libre? ¿Eres realmente libre? ¿Estás haciendo lo que quieres hacer en este momento? Espero de verdad que te haya gustado este vídeo. Compártelo sobre todo para generar debate. Revienta el botón de like y nos vemos muy pronto. ¿Vale? Si está mejor, ¿no? Parece que mejor. ¿Y vosotros sois libres o no? Nosotros somos freelance. ¿Pero si lo repetimos? ¿Sí? ¿Paramos y continuamos ahora? Perfecto, perfecto. A la ayuda por... Termino.